Muy buenos días y hoy es 25, pero parece que ayer hice el 25, así que hoy es 24 de febrero. Y hoy estoy agradecida de poder distinguir entre lo que me hace feliz para moverme en esa dirección. Muchas personas saben lo que les hace feliz, saben lo que les hace infeliz, y sin embargo deciden moverse en la dirección de la infelicidad. Te invito a que si sabes lo que te hace feliz, te muevas en esa dirección. Número dos, apreciando mi determinación por sentirme bien y disfrutar al máximo de mi día. Es interesante, un momento dado, yo tengo un doctorado en psicología industrial, en clínica primero, y después en psicología industrial organizacional, y un momento dado ofrecía un taller que se llamaba Disfruta tu día al máximo. Era sobre manejo del estrés, pero como el manejo del estrés estaba tan trillado, y la gente manejó el estrés, manejó el estrés, lo mismo, lo mismo, pues yo desarrollé este taller que se llamaba Disfrutando tu día al máximo. Y fue súper chévere porque el título nada más ya llamaba la atención, porque todo el mundo quiere disfrutar su día al máximo. Así que el taller fue un éxito rotundo. Si alguno de ustedes quiere tomar ese taller individual o grupal con seis personas o más, pues me dejan saber y les doy los detalles. Número tres, feliz por tener una vida fácil y divertida llena de sorpresas agradables. La verdad es que mi vida es maravillosa. Buenos días, Sandra. Estoy rodeada de gente maravillosa. Mi familia es espectacular. Mi mamá diría, no tengo nada de qué quejarme. Y yo le digo, en vez de decir no tienes nada de qué quejarte, di que tu vida es una bendición total y continua. Esa frase de no tengo nada de qué quejarme. Pues mira, en vez de no tengo nada de qué quejarme, mi vida es maravillosa y estoy súper agradecida y bendecida de todo lo que me sucede en la vida. Número cuatro, en la expectativa de más abundancia de cosas, personas y experiencias, pensamientos y emociones agradables. En la expectativa de todo agradable. Hay personas que me dicen, Silvia, pero hay religiones que dicen que es mejor no tener expectativas. Bueno, pues buena suerte con eso porque nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tener una expectativa. Siempre. Y hay personas que dicen, hay que prepararse para lo peor. Buenos días, Patricia. Hay que prepararse para lo peor. Bueno, prepárate para lo peor y vas a sufrir de aquí hasta que te llegue lo mejor o lo peor, pero vas a estar sufriendo en el camino. Así que yo te invito a que disfrutes tu día al máximo, de que tengas una expectativa de lo mejor. Y si sucede algo diferente, pues espera que sea mejor de lo que te esperabas. Y por último, entusiasmada por seguir viviendo un día más. Entusiasmada por un día más precioso. Entusiasmada por un día más rodeada de gente buena en Puerto Rico. Entusiasmada un día más en esta maravillosa isla con este clima tan espectacular. Un día más con mi salud y mis bendiciones de personas que me ayudan a mantenerme saludable. Un día más rodeada de energía positiva y compartiendo mi energía positiva que se multiplica a cada instante. Un besito, un abrazo y que tengan un lindo día. Adiós, hasta mañana.